En el último Consejo de Ministros, el gobierno de Pedro Sánchez ha decretado los indultos a los políticos del procés. Hoy hemos venido aquí a la puerta de la Moncloa, detrás de nosotros se encuentra el cuartel del Ejército del Aire, para preguntar a los españoles los indultos a los pueblos catalanes. Que les den por el culo. Y soy catalán, eh. Aquí la cuestión no es los políticos, no los políticos, sino la sociedad, porque esos políticos que están en la Moncloa ahora mismo, donde quieran estar cada uno con su idea, ¿no? Alguien les vota. Ese es el problema. No es indulto sí, indulto no, sino ¿quién tiene capacidad para decir indulto sí o indulto no? ¿Y en base a qué? Y eso es lo que tenemos que pensar.